y bienvenidos bienvenidos a este nuevo encuentro de ecuaboli amigos la receta machano mo chano amigos mo chano campaña está acompañado por arley y mo chano mientras que la jocelyn la acompaña chicho júnior y timmy estamos en un cuadrangular aquí en la ciudad de tambillo excelente centro largo buena bola punto más para campaña 3 al 3 acabaron de empatar en este primer 15 la receta chicho júnior la receta chichón buena bola en plena línea esa cruzadita oye bate no está no está no está que me se la permiten no está excelente centro largo por parte de la jocelyn la receta machano la receta machano chichón júnior con brazo derecho bola pasada de timmy nuevamente salta campaña se le encuentra timis de centro corto bien salvado se le va a campaña la receta jocelyn con brazo derecho la receta machano punto más para la jocelyn chichón júnior al abatir amigos la receta machano salta campaña Arriesga la batida Chillo Junior pasa rozando Esa bola Pasa rozando esa red Se prepara Arley al bate en esta ocasión Vamos a ver quién se lleva la victoria En este cuadrangular Celebrando las fiestas De Tambillo La recepción Arley Salta campaña Con el centro corto Bola salvada Al servicio Arley Campaña con el descabece Cambio y cambio amigos Cambio y cambio Bate 3 al 4 Cerle Interley con el centro corto Salta campaña Que bonito este coliseo de Tambillo amigos Se le encuentra campaña Chiquibomba Buena bola Y bate 5 recibe 4 Bola pasada Buena bola Se resbala A ti mi amigo No se ubica en la cancha Punto más para la campaña 6 al 4 Excelente batida de Arley Punto debate 7 al 4 Amigos Mala recepción de campaña Sale disparado Fuera de la cancha Es esférico Cambio para la Jocelyn Vamos a ver como responde Que bien esta batida de Kimi Como siempre Casi le sorprende Se le encuentra a Mochano Chicho Junior en la volada Salta la Jocelyn Mal servida Y se queda en la red Cambio de campaña Excelente recepción de Chicho Junior Con la larga Mochano Salta campaña Chicho Junior con izquierda La Jocelyn Con el descabece Excelente dominio de la Jocelyn Arley Arley está en el centro corto Salta campaña Chiquibomba Buena bola Punto más Punto más Para Campaña 8 al 4 Nos encontramos Punto más debate Por parte de Arley En este Segundo 15 9 al 4 9 al 4 9 al 4 Se eleva la Jocelyn Bien soltada Le deja paradito A las 3 marías La Jocelyn al bate La receita Arley Mochano Salta campaña Excelente Chicho Junior Timi la alza En cruzada amigos Arley está en la Soltadita Salta campaña Chicho Junior con raqueta La salva Timi Mochano en la pasada Salta campaña nuevamente Excelente recepción De Chicho Junior Punto para la Jocelyn La Jocelyn al bate Amigos La receita Arley Mala recepción de Timi Amigos Cambio para campaña Arley al bate La receita Chicho Salta la Jocelyn Con el centro largo Buena bola Buena bola de la Jocelyn Y si amigos Arley se encuentra Utilizando el uniforme De Coagol Y Solanda Sb Excelente Soltada Tiene un gran alcance Campaña Están jugando En una red De 2'82 Timi Recepta la batida Servicio afuera La receita Arley Salta campaña Excelente centro largo Buena bola Punto, punto más Para campaña Con la larga La Jocelyn Recupera el cambio Buena recepción de la Jocelyn Lo deja paradito Ya calentó la Jocelyn En este Primer 15 Se pone pilas La Jocelyn Vamos a ver Cómo responde Se encuentra Campaña Con 3 puntos adelante La receita Arley Y bien cruzada Bien chequeada De campaña Borrados 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 Para campaña Amigos Borrados Alt 6 Me parece que se encuentra Borrados Alt 6 La receita Timi Salta la Jocelyn Bien cruzada Buena bola Imposible llegar Esa cruzada Por parte de la Jocelyn Y aquí estamos Con ese Rico frío De tambillo Amigos Se eleva campaña La deja cortita Deja paradito Al trío De la Jocelyn Arley A la batida Salta la Jocelyn Excelente Arley Con brazo derecho Chiquibomba de campaña Servicio Chicho La Jocelyn Chequea Le repite la apuesta En ese centro corto Cambio para la Jocelyn Chicho Junior Al bate Mochano Y bien cruzado Buena bola De Mochano Buena recepción De Mochano Salta campaña Y la deja cortita La victoria Se la lleva Campaña En este primer 15 Vamos a ver Vamos a ver Como responde La Jocelyn En este segundo 15 Y da modo Rápidamente Inicio Este segundo 15 La bate Timmy Con el centro corto Campaña Buena bola Buena bola De campaña Arley A la batida La deja cortita Para Chicho Junior Se eleva La Jocelyn Excelente Puesta también La pone En ese centro corto Pero la mal Bien Soltada de campaña Amigos Que excelente Batida La ley De línea A línea Se eleva La Jocelyn La controla Arley Campaña Con brazo izquierdo Timmy En las soltadas Chequea La Jocelyn Excelente Centro largo Cambio Para la Jocelyn Bien Bien Amigos Bien Pues En esa esquina En la esquina De las almas Imposible Llegar Esta colocada Arley Arley Con brazo derecho Esa es la intersección De Timmy Salta Campaña Le repite La apuesta Punto más Para campaña La bate cortita La bate cortita Arley Amigos Salta La Jocelyn Y casi Hace aro Con esa recepción De campaña Cambio Para la Jocelyn Tres en línea Le dice Chicho Salta Campaña Con la caída De la hoja Excelente Soltada Amigos Tiene alcance Tiene Puerta Campaña Se come El amague El trío De la Jocelyn Se prepara Arley Al bate Excelente Recepción De Chicho Salta La Jocelyn Bien Descabezada Buena bola Excelente Batida De esquina Salta Y bien Descabezada Buena bola Sombrerito De la Jocelyn Excelente Excelente Chicho Salta La Jocelyn Chiquibomba Buena bola Que bien Esta batida De Timis Salta Campaña Chiquibomba Buena bola Buena bola Más De la Jocelyn Lucy Y Gustavo Adentro Dos Dos Amigos Salta Campaña Excelente Chicho Junior, se cuida Bien jugada de Chicho, amigos Se cuida su tiro Time al bate, la recetarle Salta campaña, excelente, soltada Complicada la jugada, no la llega la caída de la hoja de campaña Ay ay, de esquina a esquina la batida, se va mal la bola Arley Ay ay ay, esa batida amigos Pasa sonando Vamos a ver que sentencia el juez Demasiado bajada, demasiado agarrada Demasiado agarrada por parte de campaña Punto para la Jocelyn Le chequea hasta los dientes a Chicho amigos Excelente campaña, bien cruzada La receta Chicho Junior, salta la Jocelyn En el hombro Le dan a campaña amigos Cambio para la Jocelyn, se viene con todo en este segundo 15 Buena bola, buena bola, se van con la corta Se fueron con la corta amigos La alza Timmy Se le encuentra Machano En el descabece Chicho Junior Salta la Jocelyn Con el centro largo, cambio de la Jocelyn Chicho a la batida, la alza Monchano Salta campaña Excelente Timmy en el descabece Salta la Jocelyn Se queda en la red, no vale Demasiado agarrada de Chicho Cambio de campaña La receta Chicho Junior Salta la Jocelyn Se le encuentra a Mochano La Jocelyn con brazo izquierdo Se eleva, la chequea y la deja cortita Cambio de la Jocelyn Le pide el servicio más alto Para la Jocelyn Se le encuentra a Chicho Junior Salta la Jocelyn Punto, punto más para la Jocelyn Amigos Y se fue con uno la Jocelyn La alza Arley En el centro largo Imposible llegar a esa topada Cambio para campaña Abate cortita Al servicio Chicho Bola pasada para campaña La chequea Excelente Chicho Junior Se eleva la Jocelyn La deja cortita Recupera su cambio La baten a Timmy Para que la alce Chicho Se le encuentra a Mochano Se eleva la campaña Excelente Chicho Junior Salta la Jocelyn Se le encuentra a Arley Chequea campaña Buena bola Bien puesto En plena esquina De las almas Nos encontramos Dos al dos Abate cortito Para Chicho Junior Están reclamando La recepción de Mochano Bola salvada Chiquibomba de Chicho Le repite la apuesta Punto para acompañar Tres al dos Bien puesta en el centro corto Le deja paradito Se le encuentra a Chicho Junior Salta la Jocelyn Bien puesta en la esquina de las almas Bien puesta esa larga Bien hecha la jugada amigos Le mandan a estar paradito a Timmy En la soltada Tenemos a Arley al bate Ay 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 Esa batida Que bien De línea a línea La batida de Arley Punto de bate Ya va tres puntos de batida Arley en este partido La batida de Arley 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 Al servicio Chicho Junior Y bien cruzada Le sorprende en la campaña Complicado amigos Lo somberean Al Chicho Tenemos a Arley Al bate La receta Salta la Jocelyn Con la larga Por poquito se le encuentra a Muchano Cambio de la Jocelyn Chiquibomba Buena bola Buena bola de campaña Realiza la jugada A Timmy No la puede controlar Muchano Cambio de la Jocelyn La Jocelyn al bate La receta Arley Salta campaña Excelente Centro corto Complicado Complicado Llegar Esa Bajada De campaña Están mortales Esas cortitas De campaña Amigos Al bate Arley La receta Chicho Junior Mano Mano enrede la Jocelyn Raya Raya nuevamente Raya nuevamente campaña La receta Timmy Al servicio Chicho Se eleva Con la larga Con la larga Mal hecha la jugada Cambio de la Jocelyn Timmy Timmy a la batida La receta Arley Se prepara Campaña Con la larga Buena bola Y son exactamente Las nueve De la noche Aquí En Tambillo Un saludo Para mi gente Linda De Europa De España De Madrid De Italia Milano Génova Un saludo Para los Locos Por el Boli De Lausane Minuto técnico De la Jocelyn Timmy a la batida Puestos Una a una Por poquito Les sorprenden A Arley Se eleva Con el centro Corto La Jocelyn Mala bola Mal servida No le pueden servir A la Jocelyn Amigos Se le encuentra Campaña La deja Cortita Arley Al servicio Timmy Salta La Jocelyn Y bien Bajada Recupera Su cambio La Jocelyn La Jocelyn Con la soltada Con el centro Corto Arley Bien puesta Bien puesta Por parte De la Jocelyn Punto más Para el equipo De Quito Bate Cuatro Al seis Mal ha parado La batida La Jocelyn Combra su derecho Se eleva Punto más Punto más Para la Jocelyn Cinco Al seis Cinco Al seis Amigos Le están reclamando Que está demasiado Agarrada Se va Uno al uno Uno al uno Se prepara Timmy Timmy A la batida Se le encuentra La Jocelyn Salta Chequea Machano En el centro Largo Realiza la jugada Técnica La Jocelyn Se prepara Machano A la batida Salta Salta la Jocelyn Con la corta Se queda paradito Machano Cambio de la Jocelyn Timmy Timmy al bate Puestos Una a una Chequea Campaña La defiende La Jocelyn Se le va Se le encuentra Campaña Buena bola Buena bola Está reclamando La topada De Mochano No vale la pasada De campaña Cambio de la Jocelyn Adentro la primera Salta campaña Mala bola De Chicho Junior Bien puesta Amigos Bien chequeado Lamentablemente Se va Mala bola Se prepara Machano A la batida El servicio De Timmy Era dirigido Para la Jocelyn La bate De línea A línea Salta La Jocelyn Se le encuentra A Blake Bien descabezado Se queda parado Mochano Puestos Una a una Salta Campaña Excelente Chicho Junior Se le va La Jocelyn Y agacha Agacha La cabeza Campaña Punto Punto Más Para la Jocelyn Empataron A seis Salta Campaña Bien cruzada Le sorprende A Timmy No reacciona Timmy En esa Soltadita Se prepara Se prepara Mochano A la batida La abeja Cortita La Jocelyn Bien Bien soltado De la Jocelyn Y se queda En la red No puede ser Amigos Cambio de campaña Bien puesta Amigos Le dejaba Paradito Al trío De campaña Tambi Yo Versus Quito La receta Chicho Junior Llego 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 ¿De quién Es el guagua? ¿Dónde está El papá De ese guagua? Seis Al seis Mala Gola De Mochano Cambio De la Jocelyn Timmy A la batida Dos puestos Le dicen Buena Buena recepción De la Jocelyn La defiende Mochano Continúa El juego Se le encuentra Chicho Junior Chiquibomba Buena bola Cambio Cambio Para campaña Ya sabes De Coavolis Holanda SB No te olvides De dejarme Tu suscripción Y darle Like La receta Chicho Y bien cruzada Cambio De la Jocelyn Puestos Una Se va Todo Mano Enredo Mano Enredo De campaña Amigos Punto Más Para la Jocelyn Bate Siete Al seis La defiende La Jocelyn Se prepara Chicho Junior Bien votada De Chicho Se la juega Lamentablemente Se pasa La línea Chicho Junior Cambio De campaña Arley Con brazo Izquierdo Salta Campaña La defiende La Jocelyn Al servicio Timmy Excelente Centro Largo Buena bola Se viene Con todo La Jocelyn En este Segundo Quince Se quiere Lleva La victoria La receta Arley Bola salvada De Chicho De Chicho Junior Nuevamente Campaña Se eleva Realiza la jugada Realiza la jugada Técnica Timmy La batida La receta La receta Timmy Al servicio Salta la Jocelyn Se la encuentra Arley Bola pasada Nuevamente Que bien Arley En ese centro Corto Chicho Junior En el descabece Bola salvada Solo la pasa Con raqueta Timmy Se eleva Campaña Mucha En el centro Largo Mucha En el centro Largo La receta Los Los Bola De Bola Will Gym Yo Young Bola Bola Hospita Lleva increasing La receta T Finalizamos el minuto técnico amigos Continuamos con el juego Salta campaña Mala bola parecía esa Salta la Jocelyn La domina campaña La chequea Jocelyn está en el centro corto Excelente Mochano Imposible llegar Se va debajo de la red El esférico Bien, soltada de campaña Punto, punto más Punto o cambio Ya les voy a confirmar Cambio para campaña Mochano a la batida Ayúdenme, ayúdenme con ese like Ya sabes Cambio y cambio, cambio y cambio Si quieres lleva la victoria a la Jocelyn Le manda a jugar adentro Chicho Junior La alza Mochano Cantando No 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 Vamos a ver El Chicho se va a jugar con el medio Por poquito lo sorprenden Salta la Jocelyn con el centro largo Punto más para la Jocelyn Jimmy al bate La sirve Arley Y bien descabezado Se va Se fue Jimmy con el medio Tenía que quedar paradito Y llegaba ese descabece La bate Arley La receta Chicho Jr Se le interese Salta campaña Se le encuentra Jimmy Bola salvada Chiquibomba de Chicho Jr Se le va La controla Chicho Timmy Y se queda en la red No puede ser Cierto No puede ser amigo Se queda Se queda en la red Timmy La bate cortita El servicio Chicho Excelente Mochano Le buscan Le buscan a ti mi amigo Nuevamente Punto más para la campaña Y acaba de llegar Y acaba de llegar el Dr. Bava A la cancha Dr. Bava amigos Vamos a tener Segundo partido Entre Dr. Bava Versus Piolín Solo coloque La receta El servicio Timmy Excelente Mochano Bola salvada La pasa con Raqueta Arley Se eleva Salta campaña Y le buscan a Timmy No se para No se para en la cancha Me parece que tiene Los zapatos resbalosos Se resbala Timmy En la cancha Excelente batida Se eleva la Jocelyn Buena recepción de Arley Salta campaña Chiquibomba Buena bola Borrados 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 para campaña Borrados en este Segundo 15 Arley al bate La deja cortita Segundeada De Chicho Junior Bien Segundeada Le sorprenden a Mochano Cambio De la Jocelyn Por parte de Chicho Junior Y si 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 amigos Ya tenemos al Dr. Bava En la cancha Dr. Bava Presente de aquí En Tambillo Al servicio Arley Chiquibomba Con la larga Bien puesta Le sorprenden Están paraditos Los dos adentro La Jocelyn Quería llegar Esta larga Se queda en la red Arley Regala el cambio Tienen una nueva oportunidad Los muchachos Para reaccionar Para llevarse la victoria De este segundo 15 La recepta Arley Se eleva a campaña Chiquibomba Mala bola Mala bola Mala bola De campaña Al bate la Jocelyn Se eleva a campaña La deja cortita Le sorprende Con esa soltada Y la deja cortita La Jocelyn Le deja paradito Al trío de campaña Se prepara Chicho Junior Bien batido De línea a línea Por poquito Se le encuentra Chicho Si la llega A ver Un maestro Amigos Arley Al bate Timmy En la recepción Sálta La Jocelyn Bola salvada Solo la pasa Con raqueta Nuevamente Salta la Jocelyn Se la juega Muchano Al servicio Se eleva a campaña La defiende La Jocelyn Continúa el juego Con el centro Largo La victoria Se la lleva a campaña En este primer encuentro Gracias Gracias Por estar presente En estos partidos Aquí en Tambillo Ya sabes Desde Coabolis Holanda SB Transmitiéndoles Desde el sur El sur De la ciudad De la capital Gracias Gracias Mis panas Aquí está el ganador Campaña Mochano No te olvides De dejarme tu suscripción Y darle like Ya se encuentra calentando Piolín Para jugar En contra Del Dr. Bava Adiós Mis panas No te olvides